Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos aquí en Ikea a echar un vistazo a ver qué cosas hay. Hemos cogido un cafetito y tú un agua. ¿Tú no has querido café? ¿No te gusta el café? No, no me apetece. Ah, bueno. Es muy caro. ¿Sí es gratis? En el Ikea, sí. Ah, bueno. Con la tarjeta Family es gratis. Y nada, vamos a tomarnos el café y a ver luego qué vemos. Pues todo esto es novedad. Mira. Para la cocina, soportes, para botellas, esto también es nuevo, un vertedor. Esta es la mejor sartén. ¿Cuál? Esta. ¿Esta es la mejor sartén? Ella lleva teflón, lleva no sé cómo se llama esta. Esta 39 euros. Ya tiene más pequeña por 29, un poco más pequeña por 29. O sea, que estas las recomiendas un montón. Sí. Y esta por 29 también. La tenemos un montón de tiempo y está prácticamente nueva. O sea, lo que es esto está prácticamente igual, ¿sabes? Es que mira, esto negro es teflón. Mira, ahí lo ves. Ya. Mira, la mayoría de sarténes, la mayoría de sarténes tienen teflón, que es esta capa negra. Esta capa, para empezar, es cancerígena. Sí. Quiero decir, esto va soltando con el tiempo. No sé, con los años habrá sarténes que se cascarillan de esto negro. Sí. Eso es cancerígeno, es una sustancia cancerígena. Entonces, luego tienes esta, que ya no sé de qué es, pero a ver si lo veo por aquí. Me lo pondrá por aquí. La primera está hecha en Italia, es italiana, la sartén está. Sí. Pero, bueno, es apta para todo tipo de superficies, en este caso sobre todo para inducción, que no sé, yo tengo inducción y esta va bien para inducción. Mira, aquí lo tienes. Fogón, inducción, vitrocerámica, ¿vale? O sea, que esta es súper recomendada. Sí, lo único que es lavar la mano, ¿vale? Eso sí, no la metas en el lavavajilla. Esto es novedad, ¿eh? Sí, esto es novedad, mira que cogieras más chulos. ¿San chulos? Para poner el pescuezo. El pescuezo. Está un guay, ¿eh? Mira este. Esto es una pasada. 5 euros cada uno. Pero, ¿sabes qué pasa? Que me voy a coger este de aquí, que tengo uno ya. Me voy a coger este. Que este me va súper bien y me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la plancha ahí? Me falta la plancha, claro. Claro, pero la novedad aquí, ¿qué es? Los compartimentos estos, ¿no? Los compartimentos. Mira qué guapos. Están chulos, ¿eh? Por 10 euretes. Mira, cestas nuevas también. Por 6 euros. Muy chulas. Están bien. Ya, pues para ir a comprar, ¿te las llevas? Hombre. Para la ropa y eso, pero están bien. ¿Cuánto vale la lámina? 6 euros, 2 unidades. Ah, que va esta detrás. Hombre, está bonito, ¿eh? Las pestañas. Está bonito. Ah, muy chula esta. Esa es muy bonita, esa lámina. Y van dos, mira. Bueno. No está muy allá esa ya. Y esta también, que es novedad. ¿Esta cuánto vale? 7 euros. Me gustan más las otras. No. Me gustan más las otras. Pero esta me ha molado. No sé. Las velas de calabaza, para ahora, para otoño. Esta huele súper bien. Están aquí todas. Bueno, os enseño por aquí mi compra. Que he comprado esta vela. Está súper bien, que dura 40 horas. Estas tienen un precio de 3 euros. Y esta es con olor a hierba. Luego este cojín. Que me ha costado 9 euros. Que es un cojín como el que yo tengo ya. Que me lo habréis visto ya por casa. Por si os gusta. Está por aquí la referencia. Y luego me he cogido esta espumadera. Que es esta de aquí. He cogido esta espumadera. Que ya veremos cómo va. Que se supone que es para el café. Para la leche y todo eso. Y ya os contaré cómo funciona. Si va bien. Si es flojita o qué. Me ha costado solo 2,50. Buenos días. Bueno. Hoy es al día siguiente. De lo que habéis estado viendo. Tengo un sueño que me muero. Porque es súper temprano. Me he maquillado ya. Para ir. Para estar lista. Porque quiero hacer algunas cositas. Tengo algunos recados. Que ya os iré enseñando más adelante. Y bueno. Os quiero enseñar. Porque tengo planes para aquí. Para casa. Y los planes son en la habitación. Ya sabéis que mi padre es humanitas. Totalmente. Que mi padre ha sido urbanista toda la vida. Y pues para mí el mejor. Entonces. Bueno. Lo que quiero. Y que estoy aquí en la habitación. Es enseñaros. Porque lo que me va a hacer. Va a ser. Mirad. Aquí está la cama. Bueno. Que mirad como la tengo. Perdonarme. Queremos poner aquí un cabezal. Pero no va a ser un cabezal cualquiera. Porque lo va a hacer mi padre. Ya hemos mirado. Lo que son los materiales. Y me lo va a hacer el súper chulo. En principio va a ser blanco. Porque bueno. Aquí está la cama. Ahí está lo que es el armario. Y todo eso. Ahí tengo yo una baldita. Y bueno. Aquí un poquito para maquillarme. Vale. Que está un poquito desastrado. Perdonarme. Pues bueno. Va a ir aquí el cabezal. Y también. Quiero que me haga dos estanterías. Me las va a hacer él todas. De hecho. Ya las hemos comprado. Lo que son las estanterías. Me las va a hacer tipo. Como las que tengo aquí en el comedor. Que la verdad es que le quedaron súper bien. Que bueno. Eran estas. Mirad. Que le quedaron súper bien. Las hizo él todas. Vale. Las tres. Y fijaos. Que han quedado espectaculares. Y ya les puse yo luego. Pues la decoración y todo eso. Esta vez lo que quiero. Es ponerlas aquí. Porque siento que aquí. Pues bueno. Aquí es donde yo edito. Todo esto. Y siento que aquí. Pues hay como mucho hueco. Hay mucho espacio. Veo hay mucho hueco libre. Entonces he pensado en que esas dos balditas. Se pueden poner aquí. No sé si las voy a poner las dos ahí juntas. O si voy a poner una más abajo. La otra un poco más arriba. Ya veremos cómo va quedando la cosa. De momento está él en casa ya haciendo cositas. Ya os iré enseñando también cómo lo va haciendo un poquito. Para que veáis el procedimiento. Porque oye son cosas que cuestan mucho. Realmente es algo que sé que voy a tener yo sola. Porque mi padre ya pues le va a dar su toque. Y sé que va a ser único. Y que no lo va a tener nadie más. Y que mejor que he hecho por él. Que con más cariño pues no lo iba a hacer nadie. Y bueno de momento voy a hacer eso en casa. De momento esa es la idea. Más adelante iremos haciendo cosas. Pero bueno como nos van viniendo contratiempos cada dos por tres de cosas. De dinero. Pues es que al final una va haciendo, va haciendo. Pero claro es que yo no sé qué pasa. Pero es que va subiendo todo. Está todo cada vez más caro. Y claro es que al final te tienes que ir cortando de haciendo cosas. Yo quisiera adelantar más cosas en la casa. Pero es que hay que ir muy poco a poco. Ya os digo los materiales los estamos comprando en Leroy Merlin. Todo prácticamente. No sé si hará falta algo más. Porque hemos comprado tablones. Bueno hemos comprado de todo. También os quería contar que en Leroy Merlin hay una parte que a ver. En principio donde están los tablones y todo eso. De normal te lo cortan ¿vale? Si son tablones grandes y movidas así. Pero si son varitas así de madera más finas y cosas de esas. Pues no te lo cortan. No te lo cortan ni te hacen nada. Pero te dan la opción allí en Leroy Merlin de que tú puedas ir a una parte que es un banco que hay fuera. Donde está el chico de seguridad y todo eso. Pues bueno el banquito está ahí. Hay gatos. Hay serruchos. Hay de todo. Para que tú te lo puedas cortar. Lo que hemos hecho también ha sido eso. Mi padre ha estado cortando ya algunas cosas. Ha aprovechado. Lo ha hecho allí. Lo ha hecho en aquel banco. Porque así te evitas también el tener que estar ensuciando la casa. Ya que allí pues bueno los restos o lo que sea. Hay un cubo de basura grande. Tú lo puedes tirar ahí. Y para que lo sepáis. Porque sé que hay gente que se lleva las cosas a casa. Y luego se pone a hacerlo en casa. Cuando tienes allí. Para poder hacerlo en el momento. Y además si tienes alguna duda. Pues también están ellos para echarte una mano. Y otra cosa que os quería comentar es sobre el labial que llevo. Y es que esta vez no es labial. Lo que llevo es un perfilador. Sí. Y es que el perfilador que llevo es súper chulo. Es este de aquí. Que me lo he dejado aquí en la zona del maquillaje. Y que algún día os tengo que enseñar todo el maquillaje que tengo. Porque es una barbaridad. ¿Vale? Es muchísimo. Y es este de aquí. Llevo el perfilador este. Que es el Long Lasting. Este es de Deli Plus de Mercadona. Y lo llevo en el tono 03. Es un perfilador de larga duración. Yo lo que hago es rellenarme el labio. Y se queda así de bonito. Es que se queda así. Es una pasada. Así que hay veces que vale la pena cogerse también los perfiladores. Porque son súper buenos. Además. Creo que los tengo prácticamente todos. Los de larga duración de Mercadona. Si no me equivoco. Tengo que hacer ahí un recuento. De maquillaje. Que tengo ahí. Vamos. Y estaréis viendo. Que aquí no tengo cortinas. Ni tengo store. Estáis conociendo un poquito más la casa ahora. Ahora que estoy haciendo vlogs. Bueno. Pues es que yo soy súper alérgica. Soy muy 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 alérgica al polvo. Y a más cosas. Entonces lo recomendable es en la propia habitación. No tener cortinas. No tener store. Entonces pues de momento no tengo puesto. Por eso. Lo prefiero así. La verdad es que los que sois alérgicos. Me entenderéis. Los que tenéis alergias. Yo me estoy vacunando y todo. Así que. Ahora mismo. Imaginaos. Y sí que tengo en otras partes de la casa. Pero es que. Normalmente en la habitación. Es donde hay que evitar. Sobre todo el tema este. Pues bueno. Las mantas. ¿No? Tener una limpieza muy importante con el tema de los ácaros. Quien sea alérgico como yo. Y todo esto. Así que bueno. Aquí me despido. Y os veo en el próximo vlog. Chao. Chao.